Hola queridos amigos, aquí la familia Ponce desde el Benidorm Circus para invitarles a todos ustedes al encuentro de familias con el Obispo este 25 de marzo en San Juan. Con mucha alegría allí estaremos y esperamos que podáis venir muchísimos de ustedes para participar en este evento que va a estar muy bien. Aquí yo, Paul que soy de Argentina, mi esposa Elía de Brasil, Pablo de Alemania, José de Holanda, Lili de Portugal y el más pequeñito Alexander de aquí de España. Os esperamos con mucha alegría. Os esperamos en San Juan. Adiós.